Y en Guatemala la Comisión Especial Delegada por el Congreso recomendó levantar la inmunidad al presidente Otto Pérez para que pueda ser investigado penalmente por su vinculación en el caso La Línea, el multimillonario fraudeado enero que agilizó la crisis en ese país. Panorama internacional en Noticias Capital. Luego de esta recomendación, el Congreso del país centroamericano deberá sesionar para obtener cuoto favorable de al menos 105 diputados. Antes de conocer la resolución por parte de la Comisión Especial, el presidente Pérez envió un comunicado negando su participación en la estafa que fue descubierta el pasado 16 de abril. Según una investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente escrito a la ONU, el gobernante guatemalteco es presuntamente uno de los cabecillas de una mafia denominada La Línea, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos. Después de estos rumores, las entidades presentaron la denuncia el pasado 21 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia, que autorizó de inmediato al Congreso iniciar el proceso para retirar la inmunidad del primer mandatario. La prueba reina que involucra a Pérez con esta mafia es la grabación telefónica con el exjefe del ente recaudador de impuestos, Carlos Muñoz, a quien le exige cambio de personal, pese a que este es un ente autónomo. Esta es la interpretación de injerencia por parte del presidente para poner funcionarios en puestos claves que facilitan el fraude. El presidente se niega a renunciar. El pueblo no aguanta la corrupción y el Congreso deberá tomar una decisión pronta para finalizar con la crisis política que vive Guatemala. Autoridades de Macedonia luchan por detener el ingreso de refugiados e inmigrantes que llevan de diferentes lugares del mundo, huyéndole a la guerra. De los miles que han pasado esta semana, se pueden ver niños, mujeres y hombres que huyen de sus países por miedo a morir y otros huyéndole a la incertidumbre de no tener cómo vivir. Algunos le huyen a la guerra en Siria, otros llegan de Irak, Pakistán, Afganistán, como Asís que fue torturado por los talibanes por estudiar inglés. Escapé de Afganistán, fui a Irán y después a Turquía. Estuve unos seis meses en Turquía y vine a la Unión Europea y después llegué aquí. Para los migrantes, países como Alemania y Suecia son los preferidos. Talal, quien huyó de Siria, viajó con sus tres hijos. Se salvó de morir en el mar Mediterráneo, pero lucha por pisar territorio de la Unión Europea para darle un mejor futuro a su familia. Es difícil estar ahí. No hay futuro para los niños. Perdí mi trabajo, perdí todo. Soy ingeniero, mi mujer es profesora, pero no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada. Su recorrido tendrá como meta Hungría, país que no exige pasaporte para ingresar y será la entrada para moverse de manera libre por toda Europa. Sin embargo, él, como miles de personas, aceleran su paso para llegar antes de que finalice la construcción de la alambrada, que bloquea los casi 180 kilómetros de frontera. No es muy bonito, pero vamos a cruzar lo que sea. Hemos cruzado muchas cosas, cruzaremos cualquier cosa. El gobierno húngaro anunció que reforzará los controles en la frontera con perros, caballos y helicópteros. En lo que va corrido del año, Hungría registró 100.000 solicitudes de asilo, más del doble del año 2014 y muy superior a los 2.000 del año 2012. Son las 7 de la noche, 39 minutos. Hacemos nuestra segunda pausa y ya regresamos con más aquí en Noticias Capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!